A ver, esta es la última vez que nos vemos en el próximo video. A ver, esta es la última vez que nos vemos en el próximo video. A ver, esta es la última vez que nos vemos en el próximo video. A ver, esta es la última vez que nos vemos en el próximo video. A ver, esta es la última vez que nos vemos en el próximo video. A ver, esta es la última vez que nos vemos en el próximo video. A ver, esta es la última vez que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!